¿Cómo están mi gente? Les saluda SuperTieRumbero desde Los Ángeles. En esta ocasión voy a poner una canción de la orquesta La Familia Santa Garchía de Perú. Excelente, excelente. Cantando el señor Willy Cadenas. La canción se llama Mentirosa. Un excelente tema, excelente material de Perú. Espero les guste. ¡Oye, mentirosa! ¡A la mano! Cuando no estás, me siento morir. Mi corazón lo haces sufrir. Cuando no estás, me siento morir. Mi corazón lo hace sufrir. Que fuiste lejos de mí, tu mundo vale. Dejaste mi alma morir, tu seré mentirosa. Y ahora solo por el mundo voy. Espera me encontrar un amor. Que me quede y me dé en tu calor. Eso es todo lo que quiero yo. Y ahora solo por el mundo voy. Espera me encontrar un amor. Que me quede y me dé en tu calor. Eso es todo lo que quiero yo. Mentirosa, mi señor. Mentirosa, eso es mentirosa. No tienes corazón. Que me quede y 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 me quede. Yo eres una mentirosa. No, no sabes lo que quiero. Mentirosa, mentirosa. Mentirosa, tu no tienes corazón. Es solita, solita, triste, esperándome el amor Igualmente me quieren que me deje a su mirador Mentirosa, mi señor, mentirosa, eso es Mentirosa, yo no lo dije en el corazón Mentirosa, yo no lo dije en el corazón Mentirosa, mi señor, mentirosa, yo no lo dije en el corazón Mentirosa, mi señor, mentirosa, yo no lo dije en el corazón Mentirosa, mi señor, mentirosa, yo no lo dije en el corazón Mentirosa, mi señor, mentirosa, mentirosa, yo no lo dije en el corazón Mentirosa, mi señor, mentirosa, yo no lo dije en el corazón Mentirosa, mi señor, mentirosa, yo no lo dije en el corazón Mentirosa, mi señor, mentirosa, yo no lo dije en el corazón Gracias.